Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tamaulipas dispondrá de un monto estimado a los 12.500 millones de pesos para que a través de organismos como el Infonavit y el Foviste, se continúe impulsando el reglón de la vivienda de interés social, estableció Juan José Sarmiento López. El presidente de la Cámara Nacional de Vivienda, Canadevi, dijo lo anterior, luego de aceptar que el problema de abandono de casas de interés social también está pegando a los desarrolladores en Tamaulipas. Estamos jalando con todo, traemos todo el tema de los subsidios, estamos buscando una solución a través de un programa para los no afiliados, entonces vemos con mucho optimismo todo el apoyo que nos da parte del gobierno, tanto federal como estatal. Vamos muy bien. Dirigentes obreros, se quegan de que no hay proyectos de vivienda en el municipio de Tamaulipas, ¿qué podemos hablar de? Hay bastantes, tenemos muchos programas de vivienda en marcha. Pero díganme, ¿cuáles? O sea, para poder llegar... No son programas, tenemos muchos fraccionamientos en marcha, tenemos en toda la zona conurbada del sur de Tamaulipas, tenemos en Atamor, en Reynosa, en Nuevo Laredo. Para el próximo año dijo que el Foviste y el Infonavit habrán de disponer 12.500 millones de pesos para el impulso de la vivienda de interés social en subsidios, la cantidad más grande que se haya ejercido en este renglón tomando en cuenta que lo que más se había dispuesto eran 8.000 millones de pesos. Para Grupo Mi Radio informó Armando Castillo.